Hola, buenos días, gracias por estar con nosotros al iniciar este viernes que ya el calendario dice que va rapidito al ritmo de un 17 de enero, 17 de enero, hay señores, pero ya estamos entonces a menos de un mes de las elecciones, así que saludamos extensivamente entonces aquí la mesa a Pablo Maquini, Nelson Rodríguez y a ustedes el cariño. Muy buenos días, buenos días, ya no se puede decir que estamos a un mes, como mucho diga que estamos a cuatro semanas de las elecciones y a ver, a ver, porque lo que ya se sabe, por supuesto que sí, que va a ser muy influyente en las elecciones de mayo, serán influyentes en las elecciones de mayo los resultados de febrero, pero aquí fuera del aire lo que comentábamos es lo rápido que va esto del tiempo, ahorita llegó el 21 y no se sabe que va a pasar, pero aquí estamos señores, muchísimas gracias, es viernes pero hay una realidad que contar y comentar, además estamos, aunque sea viernes, tuvimos la oportunidad de lograr que el ministro de economía aceptara una entrevista aquí en un momento sumamente importante por una serie de informes globales que se han presentado el más reciente ayer, ayer mismo, ayer, hace unas horas, de parte del equipo correspondiente de la organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo tiene que ver todo esto? ¿Cómo conecta esto con la economía dominicana y su desempeño? Me parece todo un privilegio profesional, personal, pues que podamos como equipo conversar con el ministro en breve, pero hoy vamos a comenzar un poquito antes, antes de tiempo. Buenos días compañeros, señor Nelson Rodríguez. Buenos días, buenos días. No, creo que usted se puso en la parte seria de esto. Sí, no, sí, coincido. No, porque hay que hablar, esto está formado. No, yo coincido, coincido con ustedes, como ustedes marcan este viernes, pero señores, Lice y Águila esta noche. No, por eso es que yo estoy diciendo, se puso, se puso como tan seria. Un juego de espanto y brinco, Lice y Águila. Nelson, tú oíste mis palabras. Estamos hablando de que en breve vamos a analizar la situación de la economía global y la economía dominicana. Y tú vienes a hablar de la cosa deportiva. Yo voy a Acevedo, Manuel Acevedo va a hablar de eso un par de segundos. Señores, es necesario. No, 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 Pablo, Pablo, cuidado, cuidado con desmeritar la profundidad de todo esto, señores. En un país en el que nosotros repetimos todos los días que hace falta salud mental, esto es salud mental temprano. Nosotros le estamos llevando al pueblo dominicano salud mental temprano. Hablar de esas cosas. Sí, claro, claro. Tres cosas que me llamaron. Eso te iba a decir, la antesala fue... ¿Qué es salud mental? La antesala fue que se quedó leo en el camino. Es verdad, estamos muy ceremoniosos. Saludos, Moisés, Alou. Y hay que saludar a Yuneski Maya, el pinche cubano, el guerrero. Le llaman. A propósito, vamos a darle un ching de sabor a esto. Los hijos de Yuneski Maya en el play en el Estadio Cibao. Dele para allá para que la gente se contente. ¿Y qué? Nacen criados ya. Sí. Bueno, ya lo saben, señores. Esta noche, tremendo juego. Yo creo que le toca el turno a las águilas esta noche. Porque se va a cumplir algo bíblico. Tiene que ser, tiene que ser. No, no, el lunes, ustedes recuerdan que el lunes... No, oigan, ¿por dónde va Nelson? Nelson se está yendo a la Biblia. Para poder decir que las águilas ganan esta noche. A la Biblia. No, no, para que Elisei nunca pensó que le iba a ver la cara de nuevo a las águilas. Entonces, lo del lunes fue de burla, descalificaciones, un choteo. Entonces, cuando hablo de la Biblia, Pablo, es que hay un versículo que dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Entonces, ese ensalzamiento del lunes será cobrado hoy. ¿Lo dejo así? Bueno, no es bíblico, pero también, Monseñor Banda Profesional, tiene una frase casi bíblica que es, tú mueres aquí. Por más que tú brinque y salta, tú mueres aquí. Eso también. No será bíblico, pero está muy cerca de la vida. Pero mira, como tú eres muy amigo de Quinito, voltea la fila, y entonces los últimos van a ser los de adelante, y nosotros ahí ya estamos. Mira, ya, ya. Bueno, lo cierto, señora, es que el pleito está casado. Bueno. Está casado, ¿no? Eso es. Que no se hable más. Y nos vemos esta noche. Ayer hubo más contigo. ¿Qué día? Este es un... Mira que los viernes a uno le gustan, pero entonces, el viernes entró relajando el ambiente, y aparte de eso, ya uno quiere que llegue la noche, porque... Sí. Pero hay mucho que trabajar todavía, aquí estamos. Sí, hay muchas cosas importantes. Pablo, te veo... La única pena... Te veo afligido, de alguna manera. La única pena es que el juego es viernes, o sea que yo mañana no voy a tener el placer de dar esa cuerda, se la voy a guardar para el lunes. Me pasó a ustedes dos, no se preocupen. No, no, no. Me pasó por la mente eso. Cuida, cuida, cuida cuerda, y eso. Pablo, pero te veo como confundido, de alguna manera. Confundido. Bueno, pero... Se ha sido feliz y se va a disfrutar esta noche. Pero que prime el espíritu deportivo, la competencia, eso es bueno, eso es bueno, esas emociones. El artículo mío de hoy, precisamente eso, dice béisbol y voleibol. O sea, ¿cómo tú no te emocionas con ese final dramático del todo contra todo, con el triunfo de la reina del Caribe? Entonces hay unos amigos míos que creen que ciudadanos del mundo, sin frontera, que no creen en eso, y que del arma nacional, de la dominicanidad, ay, yo sí me lo gozo. Tendrán una zanahoria en el corazón. Eso digo yo, y siendo dominicano, no me aprima. El que no gritó en aquel partido, cuando las reinas le ganaron a Cuba. Ah, sí, los panamericanos. Si usted no gritó, usted es lo que tiene, un ladrillo ahí. Usted no es gente. Un ladrillo. Usted es un ser humano todavía. Y el himno nacional, el día de esa victoria, ahí, el día de la victoria de las reinas del Caribe, puso a todo el mundo a llorar. Bueno, a mí que me digan que tengo una mente insular, que viven en una islita, que soy chauinista, o sea, nacionalista, ultranza, pero yo creo en todo eso. Señores, vamos. Mira Nelson, una de las cosas buenas de vivir un buen tiempo fuera del país, es que tú, primero comienzas, aprendes a ver tu verdadero país, pero también tú valoras en la justa dimensión lo que es tu país, y ves a los otros. En mi casa, cuando yo vivía en Madrid, mira, yo tenía una, lo voy a decir porque ya ni se vende, ustedes recuerdan aquella pitufita de Barceló, entonces yo siempre en mi casa, nunca, ni la música, ni el alcohol faltaba, y yo vi a generales llorando, cuando yo, 3, 4 de la mañana para votarlo ya, le ponía el himno nacional. Esa gente muy dominicana, porque tiene un tiempo allá, o sea, uno está conectado, porque uno, sencillamente, uno ama los lugares donde fue feliz, y ¿cuál es la etapa más feliz de la inmensa mayoría de los seres humanos? Su infancia, su infancia. Eso de la gente, de la humanidad, eso de mucha gente, eso es demasiado. La humanidad para usted, sea en los primarios, la familia, los amigos, el vecino, la gente que trabaja con usted, por ahí, eso de la humanidad de mucha gente, por favor. Hablando de dominicanidad, del orgullo nacional, a mí me llamó la atención algo que ocurrió ayer, el asunto este de la auditoría, que va a pagar el gobierno de los Estados Unidos a través de la USAID, o sea, a la Junta Central Electoral. Y a ver si me doy, si me doy a entender, porque no quiero, no quiero exagerar la nota. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que la USAID, la Agencia Interamericana para el Desarrollo, una entidad de los Estados Unidos, consiguió dinero de su gobierno para, a través de una institución llamada Fundación Internacional de Sistemas Electorales, IFES, también de Estados Unidos, pagar la auditoría. El IFE va a buscar, o no el IFE, hay una entidad que se llama Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos, también allá. Entonces, una entidad certificada por esa comisión es que va a ser la auditoría. Entonces, ¿a dónde yo voy? Se ha pasado por debajo de la mesa, como si nada, algo que debiera ser una vergüenza. Que un gobierno extranjero venga a financiar, a financiar a una institución como la Junta Central Electoral para poder hacer una auditoría. ¿A dónde está la vergüenza? Primero, que la Junta Central Electoral debió tener el dinero presupuestado para esa auditoría. resulta que el asunto este del voto automatizado es una tecnología nueva. Y como tal, debe ser probada con anterioridad, debe ser auditar a lo que también debió de hacerse en octubre, que incluso estaba en el acuerdo de la Junta y los partidos, la famosa auditoría al software, y no se hizo en octubre. Y ahora la Junta se tiró a muerta, que no tiene dinero, y los Estados Unidos le dieron el dinero. Le buscaron a la empresa que va a ser la auditoría, y todo el mundo feliz y contento, principalmente en los partidos. Lo segundo es, que es poco prudente, que para un evento tan trascendental para la democracia dominicana, como son unas elecciones que atañen solo a los dominicanos, se reciba directo dinero en forma directa de un gobierno extranjero. Usted me dirá, no, eso no hace nada, esos son signos de los tiempos, pero yo sí quiero poner distancia de eso que ha pasado, que de por medio está la incompetencia de la Junta Central Electoral. Pero bien, dicen que eso va a llevar confianza, a las elecciones, los partidos están celebrando eso, y hay que estar de acuerdo, eso va a generar confianza, va a revertir a los comicios de mayor transparencia, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa, muy mal por la Junta Central Electoral, y el deseo es que luego de esta auditoría que pagará el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos puso la empresa, puso el dinero, va a ser la auditoría, y después nos va a decir que esos equipos son buenos. Entonces, ojalá que después de esto no se sigan buscando periquitos para afectar la legitimidad de la Junta Central Electoral. Pero concluyo planteando que eso ha pasado por debajo de la mesa como algo normal, pero es una vergüenza. Dinero de un gobierno extranjero, señor, en la Constitución dice usted como funcionario y como dominicano, usted no puede trabajar para una agencia internacional y recibir dinero de una agencia internacional sin que eso esté debidamente identificado. Pero ahí está, la USAID, que es el gobierno de los Estados Unidos, le va a entregar el dinero a la IFE, entonces la IFE va a darle dinero a la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos para que ella escoja una empresa certificada. Ahí nada más, que pase por debajo de la mesa, pero eso tiene una sustancia muy grande porque reitero, lo primero es que la Junta debió tener ese dinero presupuestado, debió hacer esa auditoría ahora como debió hacerla en octubre, pero así no. El asunto es grave y pinta peor camaradas, porque hay una frase que supera a las de Samuel Huttington, Chomsky no escribe así, es producto de la inteligencia y la sabiduría del pueblo dominicano y es la siguiente, el que paga manda, así con él. Entonces, si nuestro país fuera Haití, hubiésemos tenido una desgracia increíble y tuviera el país en una situación económica deplorable, un acto de solidaridad para fortalecer la democracia dominicana, nuestros amigos el imperialismo yanqui nos regala aplausos, pero no. Ahorita ustedes van a ver en minutos, en minutos, cuando entrevistemos al ministro de Economía, lo bien que en términos de estabilidad macroeconómica y de crecimiento económico del Producto Interno Bruto anda la República Dominicana, no voy a adelantar los datos para que sea él quien nos describa la situación, es decir, que la República Dominicana con una disminución, creo que son 18 puntos en el nivel de pobreza, entonces, ¿por qué un país que no es rico, pero ya no es el país pobre que fue hace 40 años, tiene que acudir a un país extranjero, a otro país, a este tipo de ayudas y lo que es peor, con tres cheles y medio, porque tampoco es que, no, 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 entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que el que paga manda, lo dice el pueblo dominicano, entonces, ellos van a supervisar, las ONG que observan elecciones son pagadas indirectamente por USAID o directamente, porque ustedes saben que la USAID lo que hace es, señores de la sociedad civil, que ellos promovieron su formación, presentenme proyectos, pero yo elijo los temas, entonces, si a los norteamericanos les interesa el tema electoral, dice, presentenme proyectos de transparencia electoral, entonces, las ONG que ellos impulsaron su creación, le presentan los proyectos, es decir, que la USAID tiene aquí unas ONG o unos movimientos cívicos que actúan en one, two, con ellos en esta misma dinámica, eso ha sido siempre así, lo aplaudimos porque todos aplaudimos muy mucho la observación electoral de participación ciudadana en el 90, en el 94, en el 96, siempre lo hicimos, sí, pero lo hicimos sabiendo de dónde venía el dinero que el que paga manda, y llegó un momento aquí que parece que ha habido cierta reacción, pero un momento donde participación ciudadana y su observación electoral se consideraba por encima de lo que dijera la Junta Central Electoral aquí un momento así, entonces, hemos ido de más, de menos a más y ya miren por dónde vamos, ya la embajada pidió directamente observar las elecciones, aplausos, no hubo modificación constitucional porque el departamento de estado llamó al presidente y le dijo que no podía y hizo una nota de prensa para que el mundo se enterara, entonces, es bueno, Nelson, te agradezco que haya de entre tantos temas que teníamos tú comenzarás con esto, porque se pone el punto sobre la I, para que vayamos entendiendo esta nueva realidad de colonia vulgar porque siempre lo hemos sido, o sea, somos un país increíblemente dependiente, sí, pero ya esto pinta feo y nuestros gobiernos no nos ayudan con lo que yo digo hace tiempo que es lo único que podemos decir que es lo de la formalidad como el cuento del puertorriqueño Allántame aunque sea amor, Allántame aunque sea, Allántame no, eso ya se está se está perdiendo entonces, es bueno que lo hayas puesto en el tapete Nelson porque cuando venga un lío y haya una decisión imposición de los señores de la embajada que a usted no le guste no me saque el pechito y no se me ponga patriótico no se me ponga patriótico porque aquí todos vamos con eso es como el tema de la corrupción eso es como la justicia en el caso de Odebrecht lo vimos con los encartados los que eran de un partido eran inocentes los que eran del otro partido es parte de un engranaje de corrupción perversa y los dos grupos decían lo mismo y lo mismo pasa con la corrupción pero que bueno que nos estamos dando cuenta y aceptando porque no hay de otra esta nueva realidad de vulgar de vulgar colonia porque ya nuestro gobierno nuestro estado no es ni siquiera capaz de para defender la democracia los valores de la democracia en crisis decir cuánto cuánto que cuesta eso de la IFE son 20 millones cero mata cero que 20 millones creo que eran 100 millones 3 cheles y medio tengan que para un estado de mil con un presupuesto de mil millones de pesos vaya pero ahí está por suerte para equilibrar la balanza un abrazo a los amigos de la cervecería nacional dominicana se la comieron comidita 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 resulta que la cervecería se le ocurrió hay que ser creativos e inteligentes para incluso tener una campaña que da muchísimos resultados en todos los aspectos porque viene a ayudar a llevar conciencia pero no deja de ser una campaña publicitaria exitosísima que es eso que estamos viendo ahí la cervecería llenó mirenlo ahí media avenida de la salud de plástico una cosa feísima y los dominicanos reaccionamos en las redes llamamos a los programas como es posible quien hizo eso se armó un lío del carajo y estuvo muy bien porque y lo dice la cervecería el director de comunicaciones que estuvo muy bien porque eso significa que ellos lo hicieron para llevar conciencia pero el dominicano al reaccionar en todas partes les demostró que aquí conciencia hay ahora yo ahí sumaría algo sumaría algo yo creo que no solo en el tema del reciclaje del verde que te quiero verde la defensa de la ecología en todo en la lucha por la transparencia contra la corrupción en la lucha por no evadir impuestos en defender el medio ambiente el ecosistema lo global que es nuestra casa porque el globo terráqueo es nuestra es nuestra casa en todo eso tenemos que salir de las redes es muy bueno pasarse el día tuiteando y dice bueno y usted que hace para ser un mejor país además de decir lo mal que está que medio ambiente no haga tal cosa entonces yo creo que esto hay que llevar empujarlo un poquito más empujarlo un poquito más para que la gente entienda todos entendamos que tenemos que buscar la manera de ser mejores ciudadanos militar más como ciudadanos la militancia ciudadana que yo que yo hablo tanto salir de las redes porque en las redes estamos bien en las redes se protesta hasta por lo que no ocurrió en las redes está hasta lo que no ha ocurrido y se protesta hasta por lo que no ocurrió porque si usted dice algo negativo de Juan Pérez y Juan Pérez es enemigo de Pedro Pedro lo da por un hecho no confirma nada y por ahí comienza entonces ojalá que esta acertadísima campaña de la cervecería nos lleve el mensaje de que tenemos que salir de las redes sociales en todos esos temas de interés social e ir a la a la realidad al al terreno como decía Cabral al al Papa o sea que haces en el Vaticano si hay si los pobres están en las calles o sea hay que ir a compartir con con estas realidades y aportar dentro de las posibilidades de cada quien por hacer un mejor país aquello de Kennedy no preguntes que puede hacer tu país por ti pregunta que carajo estás haciendo tú por tu por tu país así que vamos arriba me sumo a ese reconocimiento a la cervecería y creo que es importante crear conciencia alrededor del plástico nosotros ahora para Reyes estuvimos saludando a Hugo Veras candidato alcalde por el PRD en el distrito que se inventó una a una fórmula plástico por juguete él dice que recogió más de un millón de botellas plásticas y a juzgar por la fotografía cuando estaba la ceremonia había tanta gente llevando botellas plásticas que ninguna movilización que convocó Hugo Veras iba a ir a eso tiene entonces yo creo que son cosas cualitativas concretas que no solamente llevan conciencia a la gente sino que son un aporte fundamental a lo que es el 1, 2, 3 de estos días que es el asunto del cambio climático de la preservación del medio ambiente entonces hay que educar hay que crear conciencia lo de la cervecería fue impactante incluso la promoción que ellos hacen a posteriori con reacciones normales de la gente evidencia evidencia que la gente se encuentra malo eso y bueno que cogiera el mirador sur porque es un sitio que le duele a la gente y que la gente venera y trata de preservar entonces como hacen eso con el mirador con el mirador sur entonces bien ojalá que se hagan acciones de este tipo que lleven educación al pueblo dominicano a propósito de educación tengo un par de días por comentar algo y que ojalá que el alcalde del distrito nacional le preste atención que es el asunto del pleito que se perdió aquí en el trébol del 9 aquí del 9 de la que señores es un lugar que da vergüenza recuerden que una vez se trató de desplazar a los choferes que lo tenían como un punto de guagua entonces eso está una cosa miserable yo cuando salgo del canal tengo que girar para coger la lupa de ron en ese trébol y es una una vergüenza no hay día en el mundo sería la excepción que yo no encuentre uno o otro chofer orinando debajo de una mata ahí en pleno público en las frituras los vendedores todo es un parqueo público entonces yo sé que es un pleito que se perdió como siempre se pierde el de la Duarte con París y yo creo que no le voy a sacar en cara al alcalde del Instituto Nacional que perdiera ese pleito pero si lo cojo en el contexto de la educación ciudadana en el contexto de poner orden en este país señores fíjense el que pase por el 9 se perdió si antes había 200 vehículos y se trató de limpiar el área ahora hay 2000 vehículos diarios y cada ruta de guagua tiene una esquina de ese trébol pero eso es un sanitario público eso es una ofensa a la entrada de la capital y es uno de los pleitos que se pierden porque parece parece que no hay manera aunque dicen que el alcalde de Santiago ha logrado algo en ese sentido parece que no hay manera de poder controlar por qué razón esa área verde tan fundamental en la capital tiene que ser propiedad de un chofer que le puedo llamar inculto como quiera que sea entonces es una letrina pública lo que tienen en el trébol del 9 todas las rutas del transporte y es un pleito que perdió el alcalde de la capital y lo ha perdido de la menor manera porque ahora se le está retregando en la cara al cabildo y a todos los capitaleños eso que tenemos nosotros ahí en el trébol del kilómetro 9 es una cosa que apenas que da vergüenza y cuando menciono lo del sanitario público es que yo me propongo a ver si pasa un día y no encuentro dos choferes debajo de una mata haciendo sus necesidades eso pasa ahí en el trébol del 9 entonces lo digo en el contexto de que aquí hay que educar hay que crear conciencia en la ciudadanía y además de una forma u otra acabar con el padre familismo aunque eso te cuente voto o lo que sea pero aquí no puede imperar la ley del que tenga más fuerza arrabalización institucional si el estado el poder ejecutivo el municipal no tiene autoridad para hacer algo tan simple como evitar esa arrabalización y que los señores hagan yo soy de Baní voy una dos veces por semana a Baní es decir que yo doblo ese trébol dos veces por semana y me sumo Nelson entonces si un gobierno un estado un poder municipal un poder ejecutivo o la María Santísima no es capaz de eso imagínense imagínense pero antes ya llegó el ministro Oscar ya está por ahí ya nos vamos ya nos vamos pero una aclaración importante porque yo también ayer hablé de esto usted sabe que hubo un almuerzo con el director de impuestos internos que por cierto viene el lunes para acá y él habló de lo de grabar a Netflix y que se está estudiando y nosotros hablamos de que se estaba estudiando y de que en un tiempo promedio pues se va a hacer algo al respecto pero que pasa se ha interpretado esto como que mañana en la tarde van a grabar todas estas cosas para aclarar muy bien fue Uchi que saludo a Uchi por cierto que estaba que estuvimos en la misma mesa y se habló poco de impuestos internos y de política porque de que llegamos hasta que nos fuimos fue de las águilas y del liceo pero que preguntó Uchi la DGI tiene en la mira Netflix a Airbnb a Uber como es eso y cuando estaremos y que vamos a pagar de impuestos dijo el director bueno yo no creo que sea por ahora no va a ser en los próximos meses pero si es una tendencia que se está estudiando ya hace varios años de cómo grabar la economía digital siempre hay dos caras de una moneda por ejemplo Airbnb beneficia mucho a las personas pero los hoteleros están desesperados porque es una competencia desleal desleal entonces el hacedor de políticas públicas tiene que balancear entre no perjudicar tanto a los hoteleros pero tampoco a los consumidores es lo mismo con Netflix por ejemplo que es una competencia desleal para las proveedoras locales como Claro y Altiz que están grabados con Itevis y por ahí y por ahí sigue entonces quería traer esta aclaración porque me parece que más temprano que tarde esto se va a hacer porque es una tendencia global ya hay más de 100 países que lo han hecho pero no es para mañana en la tarde quería hacer esa aclaración pero de que el palo viene no creo que nos salvemos más de un año año y medio de que esto de que esto llegue porque hay un dinerito ya advertías Pablo Más hace un momento que hay muchas conversaciones de economía pendientes el país está bajo un proceso que este año implica cambios inminentes así que un buen invitado siempre es el ministro de economía el ministro Juan Ariel Jiménez está con nosotros y está invitado usted a esta conversación de gala volvemos en breve continuamos 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 esto es enfoque matinal desde CDN para ustedes y hablemos de la economía de la global de la local con el más autorizado dentro de todo el esquema del estado es el señor ministro de economía Juan Ariel Jiménez y Núñez bienvenido buenos días Pablo buenos días Nelson bien gracias a Dios hemos estado viendo informes estudios y lo cierto es que deberíamos comenzar por el momento en que vive la república dominicana frente a los resultados pronósticos perspectivas económicas de nuestro país de nuestra región pero también a nivel global que te parece si nos regalas una especie de briefing de todo esto para comenzar claro que si quizás iniciar con la economía global que como república dominicana se dice es un país que tiene una economía pequeña y abierta es muy sensible a lo que pasa en el mundo entonces siempre tenemos que monitorear cómo esté el escenario internacional para ver cómo puede impactar a la república dominicana el 2020 inició con ciertas tensiones que se acumulaban a las ya vistas en el pasado de repente Estados Unidos se irán se acercaban a un enfrentamiento se realizó una serie de ataques pero la verdad es que ha ido cediendo las tensiones han ido bajando de hecho se puede ver en el precio del petróleo que va retomando los niveles normales gracias a Dios y para suerte de todos nosotros también las tensiones con China van mejorando recientemente se firmó un acuerdo comercial donde ya se van poniendo de acuerdo entonces digamos que el 2020 en el escenario internacional inició con un poco de fuerza de tensión pero las cosas van tomando un nivel bastante adecuado y eso siempre es bueno para la economía tanto dominicana como para la economía mundial en el caso de nuestro país se proyecta que 2019 va a cerrar muy similar a como se había pronosticado no crecimos tanto como nos hubiese gustado de hecho siempre digo que veníamos de crecer 7% en el 2018 y vamos a cerrar el crecimiento entre 4.9 y 5% mucho más cercano a 5% y la verdad es que esto es algo que está pasando en la mayoría de los países 8 de cada 10 países en el 2019 creció menos que en el 2018 una pregunta el crecimiento de América Latina el Caribe y el crecimiento lo global ¿por dónde anda del PIB? nosotros estamos casi 5 4, 9 y a nivel global para situarnos bueno América Latina estaría probablemente creció entre 0.2% y 0.5% en el 2019 o sea que América Latina estuvo bastante lenta muy caracterizado por que pasa la economía brasileña la economía mexicana y la economía argentina que por el peso el tamaño de su PIB pues impacta mucho el crecimiento de la región mientras que en el caso del mundo la economía global estaría creciendo entre 1.9 y 2.1% en el caso ya del mundo depende mucho del crecimiento de Estados Unidos Europa y China que son los colosos económicos Juan Ariel mencionaste el acuerdo preliminar de Estados Unidos y China eso es reciente pero ayer el Senado de Estados Unidos votó el nuevo tratado comercial de México y Canadá no sé si podemos hablar que se está abriendo una tendencia favorable en el entorno internacional para República Dominicana porque quiera ser o no esos son mensajes que llevan tranquilidad aunque veo algunos economistas que están analizando y que Trump ahora va a apuntar para Europa porque tiene pero más o menos casi el mismo día acuerdo preliminar Estados Unidos China y el nuevo tratado de Estados Unidos con México y Canadá bueno el comercio internacional ha tenido unos años de bastante incertidumbre no se sabe que iba a pasar con los distintos acuerdos tanto regionales como multilaterales la organización mundial de comercio por ejemplo ha tenido una crisis bastante fuerte en los últimos años entonces siempre en las economías se estaba pensando podemos seguir apostando al comercio internacional como fuente de crecimiento y como fuente de desarrollo dado que un sinnúmero de países están apostando más al mercado interno entonces en el caso de Estados Unidos que fue digamos el país que más peso tuvo en la discusión de los distintos acuerdos internacionales se está resolviendo la disputa con China se está resolviendo el NAFTA de que Trump trajo a cuestionamiento y para suerte de los dominicanos la discusión de un acuerdo de libre comercio con la zona de Asia Trump la paró y eso es algo que siempre beneficia porque eso ayuda a que las inversiones sobre todo para la exportación de manufactura sigan prefiriendo Centroamérica y el Caribe como destino de inversión nos hace más atractivo así es y pues que ya Trump esté bueno el presidente Trump esté poniéndose de acuerdo con Canadá y con México también es una señal de que los acuerdos internacionales aunque sufran ciertos cambios ciertas modificaciones pues en el mediano y largo plazo podrán mantenerse hay algo de lo que se habla mucho los economistas en especial los economistas de la oposición son sumamente catastrofistas se dice el mundo dominicano se puede acabar en cualquier momento por el nivel de endeudamiento me gustaría entonces primero que me digas que tan grave es la situación de nuestro endeudamiento y para tener datos científicos el tema de nuestro riesgo país global o sea como está catalogada clasificada la república dominicana en el mundo financiero global a la hora de endeudarse nuestra capacidad para endeudarnos para pagar que tan caro o barato nos sale a nosotros cualquier tipo de préstamos en términos comparativos con el resto de los países para aterrizar esto claro que si cuando hablamos del endeudamiento es bueno verlo como las personas que a uno le duele la cabeza y quizás su cónyuge o alguien de su familia puede pensar que se está acabando el mundo y cuando uno va donde los médicos cuando uno va a un centro de salud dice no mire todo está bien porque estoy analizando un sinnúmero de indicadores le chequeé la presión y la presión está bien usted tiene el colesterol controlado hice una serie de estudios y está bien entonces hay que tener cuidado con el catastrofismo porque de hecho a nadie le conviene que la economía dominicana entre en un caos o en un pánico por cosas irreales vamos a ver ciertamente el endeudamiento ha ido subiendo ha ido aumentando hay que decir no solo en república dominicana en la mayor parte de los países de américa latina porque porque como resultado posterior a la crisis 2008 y 2009 hubo una gran disponibilidad de recursos a nivel internacional se creó un efecto de mucha abundancia de liquidez en la economía internacional y la liquidez obviamente siempre va buscando el mayor rendimiento y el mayor rendimiento se consigue en los países en vías de desarrollo y por eso uno ve que economías como la chilena economías como la colombiana aumentó mucho su deuda en los últimos años porque los capitales iban a buscar rendimiento y se aprovechan estos escenarios para financiar el desarrollo y las condiciones son muy atractivas claro entonces en el caso de república dominicana la deuda del sector público consolidado quiere decir la deuda tanto del sector público no financiero que es por llamarle de algún término lo que se conoce como el gobierno y el sector público financiero que es lo que sería el banco central y otras entidades del gobierno que incluye la famosa cuasi fiscal exactamente entonces la deuda consolidada estaría rondando el 50.5% del PIB todo depende de como cierre obviamente el PIB de 2019 pero esas son las proyecciones según las estimaciones que se tienen entonces ¿cómo lo ven eso internacionalmente? bueno hay que decir que qué tan riesgoso es un país se puede ver en la tasa de interés como con las personas cuando un alto empresario que tiene buena capacidad de pago va a un banco a buscar un préstamo le dan una buena tasa de interés ¿por qué? porque se evalúa y se entiende que esa persona tiene buena capacidad de pago cuando va a alguien que hay dudas de que pueda pagar ese préstamo ¿qué pasa? se le da una tasa de interés mucho más alta entonces la tasa de interés siempre mide la percepción de riesgo de quien está tomando el préstamo igual con los países entonces por eso siempre que se está analizando de qué tanto riesgo ven los inversionistas en una economía uno ve la tasa de interés pero para aislar el efecto de cuando las tasas de interés internacionales suben y bajan y por ende nos afectan a todos se utiliza el diferencial por ejemplo cuál es la percepción de riesgo de República Dominicana bueno cuál es la diferencia entre la tasa de interés de Estados Unidos y la tasa de interés de República Dominicana para un bono de igual plazo 10 años 20 años 30 años estamos hablando de que el spread que es esa diferencia está siendo de 331 puntos básicos aproximadamente ¿qué quiere decir eso? ¿con qué se... no estamos entendiendo claro, claro ¿qué quiere decir eso? tradúzcame eso ministro que normalmente nos prestan a 3.31% más alto que le prestarían a una economía desarrollada como sería la estadounidense o en este caso como sería el promedio de países que tienen un endeudamiento ¿y eso qué significa? ¿eso es bueno? ¿es malo? ¿nos lo estamos comiendo? ¿o no? es mucho menor a lo que se había registrado en el pasado con lo cual manda da una señal de que cada vez confían más en la economía dominicana no quiere decir que todo está bien porque veamos nunca todo está bien igual yo cuando voy al médico me dicen la verdad es que perfecto no está usted no tiene 15 años pero si quiere decir que hay confianza en los indicadores económicos de la República Dominicana y en cómo se toman decisiones en la República Dominicana Juan Gabriel vamos a ver cómo anda el presupuesto la perspectiva del presupuesto principalmente en cuanto a lo que va a llegar en materia de remesa de inversión extranjera se documentó que de enero noviembre se redujo en un 4 4 y algo por ciento la llegada de turistas a pesar de que ya las cosas se están nivelando incluso se lanzó ayer el plan maestro de Valle de la Zayla hay unos turcos que abrieron un hotel pero ¿cómo está la perspectiva? porque uno de los colchones que dice el Banco Central es la reserva internacional que tiene divisa o sea se quedará eso tranquilo seguirá fluyendo bueno hay que decir que el Banco Central tiene más de 8.780 millones de dólares cerró el año pasado con más de 8.780 millones de dólares en reservas internacionales decía el colchón yo le llamo el colchón eso quiere decir que hay un muy buen colchón y para qué se utilizan los colchones es como cuando las familias tienen algo agachado un dinerito agachado por si se presenta un imprevisto poder utilizar y que sin previsto no saque de control la dinámica familiar las madres saben mucho de eso claro que la abuela le decía y todo el mundo preocupado y ella dice yo tengo un colchoncito bueno pues las reservas internacionales sirven como ese colchoncito para que cuando hay una variación temporal en la oferta en la oferta o demanda de dólares en la economía poder amortiguar ese efecto siendo uno de los casos la reducción en el ingreso de turismo todos sabemos que fuimos objetos de una campaña internacional negativa el año pasado y obviamente eso afectó la llegada de turistas sobre todo de los Estados Unidos que fue nuestro principal mercado afectado entonces entonces ¿qué es el dólar? ¿qué es el tipo de cambio? es un precio es un precio de una moneda extranjera en este mercado y como todo precio está sujeto a oferta y demanda se reduce un poco la oferta por eso vimos que en algunos meses el tipo de cambio aumentó más de lo esperado pero luego ya se mantuvo tranquilo y decir que ante ese tipo de situaciones para eso está el colchoncito o el gran colchón de las terceras internacionales y eso es más a destacar por las vulnerabilidades que un ejemplo fue lo del turismo pero tenemos China y Estados Unidos parece que van a entrar en sus amores gracias a Dios pero mañana puede haber un revolú o el caso con Irán se puede descontrolar lo del petróleo o sea que ese colchón hay que cuidarlo es muy importante así es en cuanto a los otros indicadores las remesas que en su mayor parte vienen de los Estados Unidos porque ahí está la gran diáspora dominicana las remesas continúan creciendo de hecho eso refleja que el mercado laboral estadounidense está viviendo una buena situación estamos viendo indicadores laborales bastante positivos entonces la llegada de inversión extranjera directa algo también muy importante continúa en niveles superiores a 2.500 millones de dólares seguimos siendo el principal destino de inversión de Centroamérica y el Caribe bueno en primer lugar lo obtendría Panamá y segundo sería la República Dominicana o sea que la afluencia de dólares va bien va conforme ocurre en la mayor parte de los años es un presupuesto altamente financiado acuerdate de los bonos más de 2.500 millones bueno entonces ya entraríamos al escenario fiscal al sector fiscal estaba anteriormente hablando del sector externo en el sector fiscal ¿qué está ocurriendo? bueno el presupuesto general del Estado contempla un déficit bastante moderado un déficit cercano al 2.2% del PIB y eso es muy positivo porque manda una señal de que a pesar de que este es un año electoral las finanzas públicas continuarán bajo control normalmente uno ve en los años electorales que hay una recomposición en la ejecución del gasto a lo interno del año se acelera la inversión en los primeros meses es porque se quieren concluir obras eso es normal y hasta saludable porque luego hay obras que al no ser concluidas entra un próximo gobierno y puede descuidar entonces es normal que los gobiernos aceleren la inversión en los primeros meses concluyan las obras honren sus compromisos con los constructores con quienes tienen contratos pero el presupuesto general del Estado es anual y para el año 2020 contempla un déficit bastante controlado y un escenario de resultado primario que es el déficit si descontamos el pago de intereses también nivelado lo que pasa es que volviendo al ejemplo del hogar sería bueno situar a la República Dominicana en el contexto global a partir de lo siguiente es un hogar una familia donde en el presupuesto que hace la familia de lo que va a gastar durante el año hay un porcentaje importante que es que al suegro que siempre hay unos suegros dadivosos como Nelson entonces el suegro me pasa anualmente 300 mil pesos entonces en mi hogar entra dos un millón y medio de pesos pero hay 300 del suegro que le dice a la hija para ayudarlo no es peligroso el que tengamos tan buenos indicadores pero con un presupuesto que para poder cumplir las obligaciones necesitan 96 mil millones que hubo que financiar y un porcentaje importante eso no es no es peligroso y que tan normal es en el mundo de la economía en la economía de los países este jueguito del déficit fiscal y de que yo cada año tengo que buscar cuartos para completar mi presupuesto hay que ver de que familia estaríamos hablando volviendo a usar el ejemplo si es una familia donde todos sus hijos están en la universidad es normal que la familia quiera invertir en la educación de sus hijos apostando a que apostando a que en el futuro esa inversión va a tener un rendimiento y ese rendimiento va a ayudar a que la familia pueda vivir mejor y pueda pagar ese endeudamiento que hubo en el pasado es como cuando se dice tengo tres hijos en la universidad pero la verdad es que mi sueldo no me alcanza pues no sería recomendable que la familia decida no enviar a los hijos a la universidad no mire aquí se vive lo servido por lo comido y no podemos pagar su educación vamos a desaprovechar ese potencial no que hace la familia toma un crédito educativo apostando a que apostando a que ese crédito luego podrá ser repagado por el aumento en los ingresos que tendrá cuando sus hijos se coloquen en el mercado laboral y consigan un trabajo igual la república dominicana porque se tiene que endeudar porque tiene que hacer una serie de inversiones sobre todo en infraestructura para poder sostener el nivel de crecimiento y el futuro desarrollo y cuando hace esas inversiones cuando invierte por ejemplo en una presa de monte grande que permitirá aumentar la productividad de un sinnúmero de tareas de tierra en el sector agrícola cuando hace inversiones por ejemplo en una planta de generación como punta catalina que permitirá reducir los niveles de subsidio eléctrico en el futuro y ahorrarnos ese dinero pues uno está viendo que el gobierno obviamente no vive lo servido por los comidos sino que tiene que mirar tanto en el presente como en el futuro y al mirar en el futuro tiene que hacer esas inversiones pregunto a un amigo televidente venezolano para más señas hablar del comportamiento de las exportaciones y si puede ponerle en la balanza con las importaciones lo último que yo escuché era 11.500 algo así de las exportaciones yo creo que cerramos muy bien pero creo que es muy iluso ponerlo al lado de las importaciones porque se va a ir para un lado totalmente volviendo al sector externo también eso es importante ver como está el balance de lo que entra en el país y lo que sale hacia el resto del mundo hay varias formas de verlo si entramos en la cuenta corriente que es la cuenta corriente en las transacciones corriente quiere decir que no son transacciones de capital no tiene que ver con inversión con préstamos sino transacciones corriente entrada por exportaciones de divisas salida por importaciones entonces cuando ponemos todo eso en conjunto podemos ver que el déficit de la cuenta corriente estaría cerrando en el 2019 en niveles cercanos a 1.4 o 1.5% ligero aumento con respecto a 2018 y es normal porque tuvimos una reducción en los ingresos por turismo ¿qué significa eso en las economías centroamericanas y del caribe comparativamente para tener un claro que sí está bastante bien porque en el caso de la República Dominicana el déficit de cuenta corriente es más que financiado por la inversión extranjera directa entonces digamos que en la entrada y salida de dólares en la economía que se registra en la balanza de pagos estamos bastante bien hay un elemento que llamó la atención mi atención y es lo que tiene que ver con la mejoría que tuvimos en el índice de confianza al consumidor eso ha destacado y me gustaría una reflexión del ministro de economía porque la República Dominicana es líder mundial top trade de desconfianza entre los propios ciudadanos y de desconfianza del ciudadano hacia los valores e instituciones de la democracia entonces en un momento donde la desconfianza es un grave problema esa mejoría en el índice de confianza al consumidor dice mucho de donde viene eso si los dominicanos somos tan desconfiados según las estadísticas de donde viene esa mejoría que pasó y debo decir que también es importante porque más del 70% del PIB en República Dominicana es consumo privado con lo cual tenemos que monitorear mucho que piensan los consumidores están teniendo confianza hacia futuro o no están teniendo confianza entonces la mejoría que se da en el índice de confianza al consumidor que medimos en el Ministerio de Economía dos veces al año se dio Pablo fundamentalmente por una mejoría de la perspectiva económica más hay dos componentes índice de confianza de perspectiva e índice de confianza coyuntural entonces en el índice de confianza de perspectiva que mide qué piensan a mediano y largo plazo pues el consumidor dominicano está ratificando su confianza en que en el mediano y largo plazo la economía dominicana le va a ir bien que en el mediano y largo plazo la economía dominicana no tendrá problemas y eso es algo muy importante porque quiere decir que confían en los fundamentos de esta economía se confía en la capacidad del sector privado de generar riquezas de generar empleo y se confía en que los gobiernos y los distintos partidos políticos son responsables a la hora de manejar la desconfianza del consumidor y del ciudadano es hacia los políticos y a los líderes de la democracia y estas cosas no a la parte del productor del vendedor de la parte privada yo diría yo diría que obviamente somos un país que tiene desconfianza relacional tiene desconfianza en las relaciones con ciertos entes que si los políticos que si mi vecino pero tenemos confianza sistémica tenemos confianza en el sistema en República Dominicana sabemos que aquí no no ocurrirá lo que está ocurriendo bueno nunca se puede decir nunca vamos a empezar por ahí pero que aquí hay un clima de paz aquí hay un un clima de estabilidad que no no estamos dispuestos a sacrificar ni estamos en miedo de que se va a perder bueno una pregunta al ministro de economía somete miedo en mi librito personal del entrevistador dice no les haga preguntas académicas históricas ni a economistas ni a abogados porque lo vas a perder de todas manera yo eh quiero preguntarte algo sobre el asunto de la desigualdad a mi me llamó la atención que en el informe de desarrollo humano se habla de desigualdad en el informe de CEPAL del balance del año pasado se habla de desigualdades extremas entonces yo digo vamos bien tú señalaste uno, dos, tres más o menos todo está bajo control el gobierno habla de parte del presupuesto dedicado a las políticas sociales pero en qué parte se va a reflejar el golpeo a esa desigualdad el derrame que le gusta mucho a decir Pablo o sea como el boroneo que la macro baje la micro y borone y el pólito me diga pero el derrame de Pablo yo lo interpreto de otra manera es un derrame cerebral que le da a la gente cuando tiene que confrontarse con la realidad dime eso de la desigualdad la desigualdad es un tema muy importante de hecho lo que estamos viendo en muchos países el caso chileno por ejemplo el caso ecuatoriano y muchos países de Europa para sorpresa del mundo aún en Europa se están viendo tensiones muy fuertes nos lleva a reflexionar de que la desigualdad es un elemento que tenemos que prestar particular importancia y en los hechos para evitar la retórica yo sé que vas a desarrollar pero no dejes de citarme los hechos que ha hecho este gobierno para disminuir esa desigualdad que todo el mundo reconoce que existe que se ha hecho entonces en el caso de la desigualdad que es un tema tan importante que anteriormente habíamos descuidado por suerte el gobierno ha dedicado ingentes esfuerzos para disminuir esta situación histórica que no se disminuye de la noche a la mañana entonces lo que se ha generado por décadas y décadas no lo puede solucionar completamente un gobierno pero se tiene mejoría entonces ¿qué ha hecho el gobierno? solamente con la jornada extendida que permite que más de un millón de niños reciban sobre todo los de bajos ingresos reciban diariamente desayuno alimentación merienda es un gran paso en la reducción de la desigualdad y en la seguridad alimentaria el aumento en la cobertura de la seguridad social al inicio del gobierno poco más del 53% de la población tenía un seguro familiar de salud hoy en día vamos por encima de 76% de la población con su seguro eso es algo muy importante ¿en qué año tenía 53? cuando llegó el presidente Danilo Medina en el 2012 ¿y no fue en el 4 que llegó el PLD al poder? claro que sí entonces se produjo una expansión sobre todo del seguro contributivo que es el de una persona que está empleada y a la llegada del presidente Danilo Medina como se han creado muchos empleos formales la formalización ha tenido un papel importante y además se ha expandido el régimen subsidiado con lo cual pues se está aumentando ambos regímenes pero además el gran apoyo que se le ha dado al campo en la República Dominicana en este gobierno la importancia que ha tenido a la hora del aumento del crédito al campo de la mejora de las infraestructuras de las infraestructuras escolares de las infraestructuras hospitalarias pero también de la vialidad terrestre ha ayudado a que la pobreza disminuya mucho sobre todo en la parte rural y la disminución de la pobreza en la parte rural obviamente trae consigo una disminución de la desigualdad ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿un numerito ministro? claro que sí a final de 2012 la pobreza rural estaba por encima del 49% y estamos hablando de que ya para final de 2019 esperamos que se sitúe cerca del 25% o sea quiere decir que en la parte rural de cada dos pobres uno ha salido de la pobreza que no quiere decir que ya sea rico no es una variable dicotómica que es si salió de la pobreza eso quiere decir que es rico y en el segmento de los vulnerables está grande claro que sí ya yo no soy de que es pobre pero me da un dolor de cabeza y voy a todo médico y vuelvo a pobre ahí está la interpretación correcta normalmente cuando se sale de la pobreza a menos que no se saque la loto se entra en la franja vulnerable quiere decir que ya tengo los suficientes ingresos para sostener el consumo mínimo de calorías no quiere decir que soy rico ya puedo consumir las suficientes calorías para tener una actividad física normal y puedo cubrir las cosas muy muy básicas pero entro en vulnerable quiere decir que todavía soy susceptible a que por una enfermedad a que por un fenómeno meteorológico eso pueda afectarme en el caso de las enfermedades para eso están los seguros y de ahí la importancia de la expansión del seguro familiar de salud o sea que a través de un sinnúmero de acciones tanto de la política social como de la política económica y la creación de empleo la desigualdad ha ido disminuyendo bueno la política social la política económica y la política política tú hablabas de un año electoral son excepcionales los dirigentes del PLD que tienen el discurso de que cuidado que se puede ir todo a pique o sea como el fantasma de que si hay un para que no vuelva sí un cambio pero son muy contados es casi un chantaje que podría dañarse la estabilidad macroeconómica que podría irse todo a pique ¿cómo tú ves la situación? esta economía está tan sólida que aguanta cualquier cambio la verdad es que uno no ve en ninguno de los partidos políticos un discurso irresponsable yo creo que la sociedad dominicana si tiene una ventaja es que todos apostamos a la estabilidad y que los contrapesos de los poderes ayudan a que los distintos gobiernos tomen decisiones ponderadas discutidas entonces yo no vería un riesgo de crisis económica porque gane cualquier partido no ahora definitivamente el partido de la liberación dominicana ha demostrado con los hechos con la realidad que es el que mejor sabe gobernar no quiere decir que hagamos todo bien pero si quiere decir que cuando uno analiza los números y compara los distintos gobiernos crecimiento de la economía reducción de la pobreza incremento del empleo y estabilidad macroeconómica de precios y del tipo de cambio siempre ha sido mejor en los gobiernos del partido de la liberación dominicana y además se ha creado una tecnocracia dentro del partido que transmite la confianza que de continuar en el gobierno se estará manejando la economía con prudencia y veremos los resultados en el bienestar de la sociedad sin embargo y finalmente los economistas ustedes manejan muy bien eso de que los ciclos económicos no que los países de las economías no pueden estar todo el tiempo hacia arriba o en la meseta sino que hay unos ciclos que bajan este país se recuperó increíblemente casi milagrosamente de aquel aquella quiebra bancaria aquella crisis financiera del 2003 y desde el 2005 arrancó y ya vamos para el 20 0 mata 0 3 que llevaba 16 estamos hablando de 15 años que este país oígame bueno no vamos a a crecer 5 y estamos preocupados estamos en 4.9 eso te dice que tenemos 15 años muy bien y el ciclo para cuando más el nivel de endeudamiento más la vulnerabilidad de los factores internacionales el economista Jiménez Núñez que me dice de esos ciclos y de la posibilidad de que en algún momento se nos caigan los cartoncitos bueno hay que decir que el ciclo económico se refiere a si el crecimiento está por encima o por debajo del potencial o por encima o por debajo del tendencial cuando hablamos de ciclo yo creo que una forma fácil de analizarlo estamos creciendo por encima del 5 o por debajo del 5 si estamos por encima del 5 que no es exacto pero es una idea quiere decir que estamos en la fase alta del ciclo si estamos por debajo del 5 como estuvimos el año pasado en los primeros meses quiere decir que estamos en la fase baja del ciclo pero ciclo no implica crisis no, pero lo que quiero decir es que tenemos ya 15 años que nos la estamos comiendo por lo menos a nivel de macro lo micro pero a nivel de macro eso se va a mantener así somos chinos casi por encima y por debajo del ciclo o quizás aún mejor la verdad es que se están haciendo una serie de reformas que permitirán que los sectores productivos continúen aumentando su competitividad y su productividad de que continuemos fortaleciendo la resiliencia ante el cambio climático de que continuemos expandiendo la seguridad social y la paz social que eso trae consigo o sea que digamos a nivel de perspectivas a mediano y largo plazo yo creo que son bastante positivas ministro muchísimas gracias gracias a ustedes todo un placer todo un placer periodístico personal profesional el poder conversar como ya desde al inicio con el señor más autorizado para analizar la economía dominicana porque para eso es el señor ministro de economía y planificación todo un placer muchísimas gracias gracias a ustedes continúen foque material continúen saludamos porque continuamos con una agenda demasiado importante esta semana he tenido que hacer reflexión conmigo y ojalá lo esté haciendo la sociedad porque cuando uno ve los medios de comunicación dice ¿qué está pasando? papá violó a la hija el menor violó a la niña de ahí en adelante hay un boomerang de descomposición mental así que yo no tengo que hablar más de este asunto aquí está nuestro psiquiatra de cabecera José Miguel Gómez psiquiatra de cabecera salud para mí saludos a Pablo maquini ¿quién es ese? Pablo maquini ¿quién es este? ay Pablo hace falta en esta sesión sí esta sesión es de Pablo que me la ha prestado hoy gracias gracias para mí un honor a mí me gusta conversar contigo me gusta hablar contigo ay a mí también eso es decir pero es que tú eres demasiado bien entrevistado a cualquiera le queda bien contigo pero pasemos pasemos entonces a este tema que hoy quiero presentar para la gente los menores en conflicto con la ley ¿cuál es el perfil de ese muchacho que ahora se está convirtiendo en un violador? has visto muchos casos esta semana la gente tiene los nervios de punta ¿qué está pasando? ¿qué está promoviendo? ¿cuál es el perfil de ese menor que llega a consumar un acto de violación y que parece ni siquiera inmutarse? sí preocupa mucho en la República Dominicana y yo pienso que los psiquiatras los psicólogos las escuelas las familias las iglesias todo el mundo está empatado consternado como que se ha perdido esa capacidad de asombro porque se está viendo como cada día más jóvenes adultos jóvenes y adolescentes están participando en actos muy horrorosos secuestro bandolerismo pandillerismo acoso sexual abuso sexual violaciones incesto muertes violentas entonces cuando uno ve todos estos actos que cada día se van registrando la población se preocupa y pregunta bueno ¿y qué pasa con estos adolescentes? ¿cuál es el nivel de reinserción o el nivel de rehabilitación que tiene la Procuraduría para estos jóvenes? ¿cuáles son los mecanismos de campaña de prevención o de políticas públicas de prevención que puedan disminuir todo esto que está pasando? y ahora se está discutiendo mucho lo del código de menores porque todavía en el código que tenemos estos menores que hacen actos de adultos los siguen juzgando como menores y las penalidades son muy mínimas de 5 de 2 años y vuelven a la calle y evidentemente vuelven de nuevo a cometer actos de delito José Miguel antes de que continúes quiero ponerme en el contexto del caso este de la niña de 4 años que ha muerto en Santiago cuando un chico de estos hace un acto de violación comete un acto de violación bajo los efectos de alcohol o de droga ese estimulante es justamente el que genera la circunstancia o ya ese adolescente venía alimentando una mentalidad de depravación mira cuando tú estudias el perfil de esos muchachos y escuchas las informaciones que suministra la policía y la propia comunidad tú te das cuenta que tienen lo que le llaman indicadores de alta peligrosidad indicadores de riesgo muy alto ¿cuáles son esos indicadores por ejemplo? por ejemplo esos muchachos la mayoría de todos vienen de familias rotas familias disfuncionales de familias donde no tenían un tutor en edades tempranas que le fiscalice segundo vienen desde la sección temprana del abandono de la escuela fíjate que esos dos primeros espacios familia y escuela es donde tú construyes apego sano vínculo sano sentido de pertenencia y donde tú aprendes un aprendizaje social que te permita no hacer daño porque en esa familia en esa escuela es donde tú aprendes indicadores de valores de reciprocidad de solidaridad o que te ayuden a discriminar cuando tú haces daño a tercero entonces familia disfuncional de sesión escolar a edad temprana deambulación sin propósito en la calle deambulan en la comunidad en edades tempranas empiezan a hacer hurtos o robos aprenden el aprendizaje de delinquir transagreden las normas en edades tempranas no tienen régimen de consecuencias a nivel de familia ni de la misma comunidad donde vivimos y lógicamente comienzan a edades tempranas antes de los 13 años en el consumo y abuso de alcohol o de sustancia a conductas sexuales a edades tempranas también entonces tú dices hay un prontuario de transagresión ya donde este individuo tiene un aprendizaje anormal disfuncional patológico de transagresión y donde lo que le duele a uno como trabajador de la salud mental es poder como estos muchachos en su cerebro no construyen ni límites sociales para entender cuando fallo no sienten resaca moral cuando transagreden las normas y ya están acostumbrados a delinquir o a hacer conductas de alto riesgo sin que ellos valoren las consecuencias hay muchas preguntas que se desprenden de todo esto en una familia pobre hay ciertos patrones familias que viven muchas personas juntas muchas veces la habitación de papá y mamá está cerca o del compañero que ocasionalmente tiene mamá o la compañera que ocasionalmente tiene mamá ¿qué daño puede hacer? ¿qué tipo de trastorno puede generar en un niño el tener contacto escuchar o ver a destiempo esos encuentros sexuales de los padres en esas casas en donde tal vez todo el mundo vive en la misma habitación eso puede influir ese es el problema del hacinamiento ese es el problema de la pobreza extrema cuando se vive en condiciones infrahumanas donde no hay tipos de derechos de ningún tipo evidentemente que eso es un niño en edad pequeño en pequeña edad desde la edad preescolar vivir en lugares de hacinamiento no solamente escucha fe adultos teniendo relaciones sexuales o agrediéndose o insultándose o peleando sino también que él es más propenso es más vulnerable a ser tocado porque a veces duerme cuatro o tres una cama y el más grande con el más pequeño con la más pequeña y en esa familia evidentemente es donde hay más abuso más agresión sexual y donde hay más incesto porque no hay límites claro no hay fiscalización y la niña duerme con el padre duerme con el hermano mayor o con el tío entonces fíjate que esta niña que vivía en esa comunidad dos características principales la mamá de la niña había sido embarazada también por debajo de los 16 años de un adulto ya después de 30 años entonces eso te explica como ella misma es el resultado psicosocial de la marginalidad y de la pobreza y vive en un sitio de alto riesgo social en las comunidades donde los niños van al colmado y compran que es propio de la vida rural en cualquier contexto de la República Dominicana entonces fíjate como esa niña que va a las 9 a las 8 de la noche a un colmado aunque la conozcan es más vulnerable a que los individuos desaprehensivos que tienen trastorno disocial de la conducta como estos muchachos las echan las secuestran la abusa la agreden y la matan es increíble todavía volver a escuchar da el dolor del primer momento y te quiero preguntar las madres tienen el instinto de proteger en ese caso y en muchos otros vemos como primeros ruidos de un muchacho que está teniendo conductas o inconductas sexuales se dice son protegidos por la mamá ¿cuál debe ser el manejo que le dé a una mamá un caso como este? porque en pocas ocasiones veríamos que una mamá sea la que tenga el instinto de judicializar a su hijo el problema es que si seguimos insistiendo como he visto la justicia caerle solamente a esta mamá seguimos revictimizando a la mujer pero me refiero a la mamá del agresor la mamá del agresor es decir las primeras inconductas cuando uno se da cuenta de cositas raras ¿qué manejo debe dar? pero fíjate que también tenemos que involucrar las consecuencias de los hombres dentro del fenómeno de quien abusó la agredió a la niña y la mataron fueron hombres ¿verdad? sí entonces uno se pregunta bueno ¿y qué puede hacer una familia en el sector rural? evidentemente que el papel de la familia es proteger la familia es la que es el primer espacio de construcción social que tiene que proteger garantizar los derechos a los niños y las niñas la familia no solamente provee los alimentos el techo la comida la educación la ropa la vivienda la familia tiene que también fomentar los valores la fiscalización el amor la protección el seguimiento los afectos bueno en un sistema de carencia como viven la mayoría de esas familias que viven en la marginalidad social en la pobreza pobreza y exclusión que ellos no eligieron que es producto de la misma falta de distribución de la riqueza de forma justa y equitativa esas familias pobres que han emigrado de la zona rural y se han ido a los cordones de miseria de las grandes metrópolis fíjate que hace 30 años nuestro país era eminentemente rural la gente ha dejado el ruralismo y ha pasado a las ciudades pero ha pasado en condiciones de inequidad social en las periferias pobre acceso de agua potable no energía eléctrica no escuela no educación no salud no vivienda no trabajo entonces eso ha generado que esa emigración sea negativa no planificada y evidentemente todos esos niños y niñas que viven en esa condición son mucho más vulnerables a ser abusados usados para el consumo de droga para la prostitución infantil para el abuso sexual para las violaciones la transagresión a las normas ahora estos adolescentes que participaron es lo que se está discutiendo deben de ir al sistema carcelario y yo pienso que por las penalidades y por las horroridades que hicieron el crimen aunque sean menores la forma en que planifican y hacen esos acontecimientos tienen que tener un nivel de y aquí entran los psiquiatras y los psicólogos para determinar el nivel de trastorno de la conducta que tengan a nivel de patología el abuso de sustancias la capacidad para organizar los daños que si pueden juzgarse como adultos y mayormente cuando hay reincidencia ya eso suena muy interesante y una cosa porque vamos a profundizar más sobre esto si sentáramos un muchacho de estos a una evaluación de neurociencia que encontramos mira una pregunta muy importante porque a mí me tocó una vez hablar con muchos de ellos en lo que era la ciudad del niño que ahora es Manu Guayabo que hay un centro de de rehabilitación para los infractores de la ley y uno se encuentra todos esos indicadores que te dije ahorita de familia disfuncional abandono temprano la escuela delincuencia edades tempranas recurrencia en los actos falta de arrepentimiento poca capacidad discriminativa para sentir vergüenza o pedir perdón y uno se encuentra en estos muchachos que la mayoría tienen trastornos disociales de la conducta es decir la gran mayoría van a terminar siendo psicópatas y muchos no rehabilitables lo que significa se llega a una condición de no rehabilitables claro claro ¿cómo se llega ahí? ¿cuándo se determina o cómo se determina eso? por ejemplo cuando tú tienes un muchacho que tiene un historial de transagresión a las normas de hacer daño y no tiene involucramiento emocional no tiene sentimiento no tiene arrepentimiento no pide perdón y su nivel de espiritualidad en términos de sentir por el ser o sentir por los demás el no hacer daño y tú ves como estos muchachos te dicen si yo la abusaba yo la maté y tú le dicen riéndose te lo dicen frío te lo dicen distante como este que vimos hace un año que mató a las tres niñas de este lado y las violó ¿te recuerdas? como este individuo frío le dice al juez lo que hacía y por qué lo hizo son individuos que tienen un prontuario de transagresión que la mayoría de ellos no son rehabilitados lo que hacen es lo que hacen otros países que lo permanecen en cárceles de alta seguridad aunque le ponen programas de recesión y de rehabilitación algunos podrán ir a programas de recesión y rehabilitación pero hay unos que por su alta peligrosidad y por su alto contenido patológico van a tener que quedarse dentro del sistema carcelario y lo penoso de eso es que los programas tanto de menores en Rafael y en Santiago y este programa de rehabilitación y de reinsección en la universalidad el tratamiento es homogéneo y entonces no hay la particularidad y todos están mezclados tú tienes el que mata el que viola el que usa droga el que tiene trastorno bipolar el que tiene trastorno límite de personalidad el psicópata el que tiene retardo mental ¿y cómo eso afecta a cualquier proyecto de regeneración? lo afecta porque cuando tú tienes una población contaminada donde diferentes patologías están y aquel muchacho que lo que tiene son problemas conductuales y que no ha llegado a grandes contenidos patológicos al tú tenerlo en ese aprendizaje social es lo que aprendes a ser más delincuente porque no están en un pabellón diferente o con tratamientos diferentes o no tienes oportunidades para ser rehabilitado de forma diferente al demás contexto al tenerlo junto es un indicador más de alto riesgo en ello mismo la gente cuando ve que alguien lo envían a prisión dice ok bueno mandaron al muchachito que es un menor a la cárcel al centro penitenciario pero uno no le cree necesariamente a un proyecto de regeneración porque ni siquiera lo conoce ¿cuál debería ser un correcto proyecto de regeneración? lo primero es el programa que inclusive yo estuve participando en un programa de escribir y lo escribí todo el contexto de rehabilitación psicosocial en un programa que tiene la vicepresidenta de la república la doctora Margarita Sedeño que es una asistencia psicológica jurídica emocional familiar a estos muchachos que están en el modelo en Mano Guayabo allí fuimos el equipo completo de la vicepresidencia yo tuve que participar en programas de rehabilitación y a la propia vicepresidenta la doctora Margarita Sedeño que estaba muy afligida cuando ella tuvo que ir en varias ocasiones a participar con estos muchachos ver cómo cómo se le ayudaba y me hicimos un indicador un plan piloto de ver los indicadores de alto riesgo que tenían los indicadores de factibilidad del programa de rehabilitación y entonces nos dimos cuenta del problema de la sobrepoblación el hacinamiento se le estaban dando las clases dentro del modelo alimentación y otras alternativas pero tenían problemas de logística donde no tenían programas de rehabilitación dependiendo de las patologías ¿en qué consiste un programa de rehabilitación charlas terapia ¿de qué se trata? bueno es multifactorial es interdisciplinario es enfocado uno a trabajar los problemas conductuales los problemas familiares los problemas psicoemocionales la educación para que no abandone la escuela mantenerlos dentro del sistema para que terminen la primaria los problemas técnicos se las subyó a valvería sastrería plomería carpintería una manera de que se puedan reinsertar a labor productiva cuando salgan y evidentemente como una trabajadora social hacía levantamiento en las comunidades donde vive y trataba de que la familia integrase dentro del sistema de rehabilitación y todo eso lo hacen los centros penitenciarios de atención a adolescentes lo hacen el problema que tenían de logística no tenían camioneta para ir a buscar a esa mamá y llevarla el programa de los que tenían trastornos mentales traen a la mamá de ellos ahí al centro para hacer en conjunto trabajos los domingos y hacer las terapias de familia y las terapias sistémicas pero muchos de esos muchachos mientras son adolescentes de lo que menos quieren saber es de sus padres porque están en una etapa de rebeldía natural ahí nos encontramos que más del 90% de ellos no tenían vínculos afectividad ni construcción de sentido de pertenencia con la figura primaria papá y mamá muchos se crearon sin padres y los otros eran hijos de madres adolescentes o de madres que lo tuvieron antes de los 18 años y que ellas la mayoría trabajan en casa de familia o trabajan en otro sitio y el muchacho se crió en el sector o con una abuela o una tía o cuidándoles el manito es decir ese apego ese sentido de pertenencia esa construcción del amor y de la interiorización de la figura materna o de la figura paterna como crecimiento emocional está ausente en esos muchachos y eso da pena escuchar eso y vivir esas cosas y por eso entonces hay que reconstruirle todo eso para trabajarle desde el punto de vista emocional con la carga de actitudes emocionales negativas que viven esos muchachos rabia enojo crónico frustración resentimiento odio desesperanza desesperanza aprendida desmoralización con desesperanza es decir construir eso un programa de rehabilitación son muchos días son muchas horas son muchos meses para entonces llevarlo a programas colectivos sociales de compromiso en la comunidad donde ellos puedan entender el no hacerle daño a terceros y ahí también entraba el componente espiritual son programas largos muy bien enfocados que muchos se rehabilitan y muchos son están en los supermercados recogiendo almacenando fundas otros trabajan en empresas y vienen de estos programas de rehabilitación y muchos han pasado de infoteis han hecho buenos técnicos diríamos que el programa ayuda el programa lo que hace es ponerle más recursos el programa es que darle más logística y más apoyo pero funciona cuando de verdad se hace José Miguel Gómez nuestro psiquiatra de cabecera yo estoy aquí escuchando embelezada yo muy bien feliz y a ver que nos podamos repartir tú uno y Pablo uno pues ya Pablo no está aquí eso quisiera yo pero Pablo Pablo es celoso contigo Pablo no está aquí con esta sección es que tenemos esta sección hace muchos años con ese vanileo tenemos vínculo señores hemos conversado sobre el muy conflictivo tema de adolescentes ahora delinquiendo gracias José Miguel gracias vamos a una pausa buen fin de semana estafa a familiares y amigos a través de su propio WhatsApp Medina Costa buen día mi querido Nelson ¿cómo estás? Juan Manuel un placer hacía tiempo que no me invitaban por aquí por esta sección lo que pasa es que a ti te gusta más la parte de los deportes y te voy a decir algo qué bueno que tú estás aquí hoy porque como ganamos anoche es como una felicidad yo creo que producción dijo eso pongan dos aguiluchos para que aprovechen el tiempo el juego bueno es el de hoy yo estoy súper emocionado nos vemos en el play esta noche ¿verdad? Dios mediante buenas amigos televidentes espero que la pasen súper bien entonces sí el tema de hoy es un poquito interesante ¿por qué digo un poquito? hay gente que no le presta atención real a este tipo de cosas al secuestro de WhatsApp estuvimos hablando fuera del aire que se han presentado varias situaciones tanto en el caso tuyo como en el caso mío de conocidos de amigos a los cuales le han intervenido su WhatsApp y se lo han secuestrado ¿a qué nos referimos que nos lo secuestran? que lo agarran y no pueden tener acceso al mismo sino que es otra persona que tiene el acceso absoluto de esa cuenta de WhatsApp si tiene alguna pregunta alguna recomendación síganos en nuestras redes sociales Medina Costa 1 en Twitter y Medina Costa Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram entonces ¿por qué llama tanto la atención el WhatsApp? bueno esta aplicación la del telefonito verde como nosotros le decimos es como un dulcito de coco para los ciberdelincuentes o sea le llama mucho la atención ¿por qué? porque estamos hablando que en la actualidad mi querido Nelson posee más de 1.600 millones de cuentas activas ¿qué quiere decir? que cuando estos ciberdelincuentes quieren crear un daño para recibir un beneficio lo importante es atacar a una gran cantidad de personas una masa entonces con 1.600 millones algo se le tiene que pegar ¿verdad? entonces vamos a hablar de datos numéricos a mí me encanta hablar de numeritos ¿cómo tú activas una cuenta de WhatsApp? ¿a través de qué? de un número telefónico ¿verdad? y en República Dominicana ¿tú sabes cuánto número de teléfono líneas de telefonía móvil hay en República Dominicana? ¿cuántas? dígame según los datos estadísticos de Indotel de noviembre del 2019 líneas telefónicas móviles hay 10.092.780 líneas móviles pero eso no quiere decir que si usted tiene una línea fija puede activar WhatsApp a través de esa línea fija ¿por qué? porque para poder activar WhatsApp se hace de dos maneras la primera recibiendo un código en un mensaje de texto en un SMS y la segunda como algunos teléfonos residenciales no pueden recibir este tipo de mensajes SMS ¿cómo lo hacen? con una llamada telefónica y te dan el código para tú activar el WhatsApp ¿verdad? el WhatsApp tiene una opción una doble configuración de seguridad cuando usted accede a ella por el código cuando se registra que va a bajar un backup ellos le piden que el código de seguridad que usted sabe anteriormente les recomendamos a los amigos televidentes que activen ese código de seguridad por si en algún momento le secuestran el WhatsApp y le vamos a explicar por qué lo primero es que el modus operandi de estos ciberdelincuentes vamos a decirle que es un poco sencillo pero también con cierta trama porque ellos se valen de algo que se llama ingeniería social ¿qué es la ingeniería social? según Kevin David Michnick el Condor uno de los hackers más famosos de la historia perseguido por el FBI decía que la ingeniería social no es más que la teoría del engaño agarrar a una persona a una víctima y marearlo con ciertas verdades que están públicas por ejemplo en las redes sociales y conseguir información utilizando estas verdades y algunas mentiritas por ejemplo ¿qué hacen los ciberdelincuentes? al azar a lo loco agarran un número telefónico y envían un mensaje ya sea de texto o ya sea a través del mismo WhatsApp haciéndole creer a esta víctima que va a ser la primera víctima y quizás el primer eslabón de la cadena de víctimas que están recibiendo o una oferta o una actualización de WhatsApp o están recibiendo algo como pasó hace unos meses no sé si recuerdan de Netflix de que Netflix gratis y entonces la gente que pasa cae en el gancho y ya se transforma en una víctima es una víctima potencial vamos a mencionar tres de los casos más comunes de cómo secuestran el WhatsApp el primero y que ya no se está utilizando tanto porque hay una opción de seguridad en el mismo WhatsApp después de una actualización que te dice cuando el WhatsApp web está abierto no sé si alguno de ustedes a los amigos televidentes tú mi querido Nelson han utilizado WhatsApp en una computadora en una computadora de escritorio ¿cómo se hace? accediendo al WhatsApp en la aplicación del celular y escaneando un código QR eso se llama QRL Hacking o hackeo de los códigos QR ¿qué pasa con eso? que el código QR tú puedes burlar una seguridad si ponen un QR falso o te redirecciona una página en el cual le da el control absoluto a estos atacantes ojo nunca escaneen un código QR si no tienen a conciencia si no tienen la información real de que esa página es la de WhatsApp web real segundo a través de mensajes de texto SMS ¿qué son los SMS? los servicios de mensajes cortos que ya casi nadie usa los mensajes de texto si usted recibe un SMS en el cual haya un vínculo un URL que le dice clic aquí no lo haga porque pueden secuestrarle su cuenta de WhatsApp o tener cualquier otro tipo de información hasta ahí te he entendido muy bien claro lo que no me cuadra es ¿qué es lo que te dice ese que secuestró tu WhatsApp? depósitame envíame ahí es donde va el punto vamos a avanzar mira otra de las cosas principales a través de los grupos de WhatsApp o a través de mensajes directos que te dicen has recibido una actualización por ejemplo WhatsApp Gold que eso también se vio mucho dé un clic aquí para actualizarlo ¿y qué permite eso? que el secuestrador de WhatsApp tenga el acceso total de tu cuenta de WhatsApp y para tú poder recuperarla en muchas ocasiones pasan hasta semanas ¿por qué? porque eso se hace a través de la misma plataforma de WhatsApp las invitaciones en los grupos tienen que tener mucho cuidado con eso ¿qué es lo que hacen estos delincuentes? estos ciberdelincuentes piden o ya sea un rescate para entregar el WhatsApp en un pago económico a través de transferencias o a la lista de contactos que tú tienes porque ellos ven con quienes tú estás hablando porque se le abre en su dispositivo y ven las conversaciones que tú tienes ya sea conmigo o con tus familiares ¿y qué hacen? una suplantación de identidad porque primero se hacen pasar por ti tienen un acceso ilícito a un sistema informático de manera no autorizada y también proceden a estafas estamos hablando de tres ilícitos de carácter penal que tienen una sanción punitiva ¿qué sucede? ellos dicen se hacen pasar por ti y por ejemplo me hablan a mí Medina tengo un problema necesito hacer una transferencia a fulano de tal pero ahora mismo no tengo mi tarjeta de código tú me puedes transferir tanto a tal cuenta y si yo tengo la confianza a ojos ciegos normalmente ¿qué hago? no confirmo que realmente eres tú y ¿qué pasa? hago la transferencia y me estafaron ¿por qué? porque tienes tu WhatsApp secuestrado recomendación para evitar ser víctima de este tipo de cosas si usted ve que alguien que normalmente le habla con ciertas características ojo con esto ¿por qué? si tiene faltas de ortografía o errores gramaticales préstele atención nos referimos al texto que usted recibe solicitando ciertas transferencias si se pide que abras un vínculo o un enlace no lo haga si usted ve que esa fuente no es fidedigna o usted tiene ciertas dudas nunca le dé un enlace que sea dudoso bien si solicita que compartas información personal por ejemplo número de tarjeta de crédito cuenta bancaria fecha de nacimiento contraseña nunca lo haga si te piden que reenvíe el mensaje o sea esta es una cadena por favor reenvíala o vas a recibir cierto beneficio si lo envía así en persona no lo haga ¿por qué? porque esos son los medios de propagación para ellos poder tener un espectro más amplio y poder interferir a más personas y si el mensaje dice que si tú abres el enlace y se va a activar alguna función nueva tampoco lo haga porque eso es falso siempre las aplicaciones se actualizan y te dan las opciones de esas actualizaciones o se informa desde los blogs principales si recibes un mensaje de un contacto desconocido repórtalo ¿por qué? porque normalmente cuando se reporta en las plataformas whatsapp chequea si tiene un sistema algunos mensajes masivos que crean cierto conflicto y para ir cerrando si ya usted fue víctima de un secuestro infórmelo a sus contactos para que uno de ellos les haga conocer a los demás ya sean los grupos que tú estés que fue secuestrado tu whatsapp para evitar que se surjan las estafas y si ya a usted le secuestraron el whatsapp vaya al DICAT y ponga su denuncia para evitar que esto siga pasando y que se demuestre que hay sanción si tiene alguna pregunta agréguenos a las redes sociales Medina Costa en twitter y Medina Costa 1 en instagram bien mi querido esto es muy interesante porque ese es un tema actual yo sé que mucha gente que nos están mirando prestaron suficiente atención porque esto del secuestro del whatsapp y estafarte a través de algún amigo de algún familiar eso duele compañero claro que si Medina Costa un placer y nosotros nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes bye bye